Estamos encantados de haber conocido a un socio de lo que queremos que sea el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid. Es un buen comienzo conocer ya uno de ellos y el ambiente ha sido cordial, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que en un trato de respeto y de cordialidad es como se sientan bien las bases para el futuro de la legislatura. Y a partir de aquí empezaremos, en las futuras reuniones, a fijar aquellos puntos de los acuerdos, pero con las tres partes. Bueno, hemos mantenido una reunión con el grupo de Vox, una reunión muy cordial, donde hemos establecido el primer contacto y, sobre todo, donde nos hemos comprometido a mantener un clima de entendimiento. Y bueno, eso es lo que queremos hacer a partir de ahora. Lo que tenemos que seguir haciendo es hablando con los tres grupos y, desde luego, estamos comprometidos y decididos a seguir buscando líneas de entendimiento.